Pesábado, jasaba y coñe por el recurrei Expo Santa Rita 2017 de G1 Oyegexauca, ha oyegepúme e januá o Paitenba e UPP o Yewerekova Oñemojendallo a un minba e itape, campo ferial Indio José Jape Ha opa babeta piché ao Jogina UPPGT e itereínba e oinwi yegexapúna Gajepuiete e Bajai Pornanoe Coba na yekoye engo hay metebo y tu xabeja expo y cobaña neretame Pe Mariano Roque Alonso pegua exporire Hoy en este año nos invitará a mis productos agro ganaderos, industrial, comercial y de servicios. Hoy es a Castellanos. Con la Expo Santa Rita, además hoy en Japón y por el 2017, hoy en el año 25, 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 hoy en el año 25. 400 empresas hoy en la Expo y por el año 25, hoy en el año 25, hoy en el año 25. Hoy en el año 25, hoy en el año 25, hoy en el año 25, que va a oponar y te va a poja cuerda santa rita peguá o monbe u luis ribeiro expo santa rita dos mil diecisiete maca jara o peche y te ave in burgui ya embajada brasil peguá o monbe u ota hajeta empresario san pablo brasilgui o mañaja oñemongeta jangwa koa peguá empresario unive y katu jangwa y xa uomba apu a veiko a pejicuay hoy en baite u pepe oye vaga jangwa jiu pija opura jibabe y o pa o pa jendarupi paraguaya brasilgui y paja y tepe yamombe u mico expo santa rita o jota ha anna domingo 14 de mayo pebeja araiponana mojano xicuay jina xa y mete 200 mil tapixá oye por a bojan uau pepe gemitco temere e i luis ribeiro